La chica llamada Farah Arsadi estaba a punto de terminar su trabajo de limpieza cuando accidentalmente presenció un asesinato. Un joven policía estaba luchando con Kanak, el hijo del jefe de la mafia, cuando éste lo mató a tiros. Aunque estaba muy asustada, Farah intentó guardar silencio para que nadie la descubriera. Parecía que había escapado del peligro cuando de repente sonó su teléfono, trató de apagar el sonido del teléfono, pero no pudo hacerlo a tiempo. Fue descubierta por ellos y arrastrada fuera de su escondite. Después de ser descubierta, se dio cuenta de que no podía escapar y estaba muy asustada, rogando constantemente por su vida. Para mantenerse con vida, suplicó a Tehir que no la matara y que tenía que vivir para cuidar de su pequeño hijo enfermo, prometiendo guardar el secreto. Después de escucharla, Tehir acordó dejarla vivir, pero el asesino no estaba de acuerdo. Sin embargo, al final, él se fue y dejó que Tehir manejara el resto. Para mantenerse con vida, Farah fue obligada a limpiar meticulosamente la escena del crimen sin dejar rastro alguno. Aunque estaba muy asustada, ella trató de limpiar todo cuidadosamente para poder volver a casa. Después de terminar de limpiar, preguntó, ¿Puedo irme ahora? Tehir no dijo nada y la sacó fuera. Quería irse a casa por sí sola, pero el protagonista insistió en llevarla en su auto. Mientras el auto se movía, ella se preocupaba porque no sabía a dónde la estaban llevando, por lo que comenzó a suplicarle a Tehir y le pidió que la dejara ir a casa para cuidar de su pequeño hijo enfermo. Pero parecía que Tehir no se preocupaba por lo que decía y continuó conduciendo. Cuanto más preocupada estaba, más sabía que no podía escapar hablando con Tehir, por lo que decidió saltar del auto mientras se movía. Después de que Farah saltara del auto, Tehir estaba muy sorprendido por su valentía. Detuvo el auto y salió para ver cómo estaba ella. Farah pensó que él la perseguiría y la atraparía, así que trató de correr en la dirección opuesta, tratando de volver a los policías de tráfico que estaban parados allí. Cuando ella volvió la vista hacia atrás para ver si Tehir la estaba persiguiendo, no pudo ver su figura en ninguna parte. Al regresar a casa, lo primero que hizo Farah fue asegurar la puerta principal para garantizar la seguridad de ella y su hijo. Después de revisar la casa, escuchó un golpe en la puerta y vio a través del ojo de la cerradura que era su amable vecina Gonul Kosanaer, a quien se atrevió a abrir la puerta. Cuando Gonul se fue, Farah se sintió tan agotada que se apoyó en la puerta, llorando de miedo, inquietud y tratando de sacar de su mente las imágenes aterradoras. Después de ducharse, Farah fue al cuarto de su hijo Kerimsa, quien se alegró mucho de verla y la abrazó. A pesar de que estaba asustada y vigilante, pudo relajarse un poco cuando abrazó a su hijo y se quedó dormida, pero con un sueño inquieto como los difíciles días que ella y su hijo pasarían más adelante. Temprano por la mañana, en el bosque a las afueras de la ciudad, el oficial de policía Mehmet Kosanaer estaba triste y reconoció el cadáver de su desafortunado compañero de trabajo. Mientras tanto, en casa de Farah, ella despertó repentinamente y miró a su alrededor preocupada. Con el corazón lleno de inquietud, Farah y su amiga Gonul vistieron a Kerimsa con un traje de astronauta y lo llevaron al hospital para una revisión médica. El niño estaba feliz de salir y ver el mundo exterior. Los tres tomaron un taxi para llegar al hospital. Cuando llegaron, Kerimsa se comportó bien durante el examen médico. Farah y Gonul se alegraron de escuchar las buenas noticias sobre la salud de su hijo. Cuando estaban de regreso y se divertían, Farah se dio cuenta de que un miembro de la mafia la estaba buscando. Se asustó mucho y tomó un taxi de vuelta a casa. Pero no sabía que Tejir estaba esperando en su casa. Le pidió a su hijo que se quedara en su habitación y esperara allí, mientras ella se dirigió a otra habitación para hablar con Tejir. A pesar de sus súplicas, Farah le contó a Tejir sobre la rara enfermedad de su hijo, que debido a su sistema inmunológico debilitado desde el nacimiento, debía vivir en un ambiente estéril. Le suplicó que no dañara a su hijo, pero Tejir no aceptó y dijo que lo lastimaría. Atormentada por el miedo y sin saber qué hacer, Farah corrió hacia la lavadora, agarró el arma que Tejir había escondido debajo de un periódico y la apuntó hacia él, exigiéndole que se fuera de su casa. Tejir, al ver el arma, no tuvo miedo, sino que avanzó hacia ella y le ordenó que disparara. Bajo la presión de Tejir, Farah intentó disparar pero nada sucedió, la pistola estaba descargada. Tejir le ordenó que obedeciera y no revelara nada a nadie. Después de que Tejir se fuera, ella corrió hacia la habitación de su hijo y consoló al niño diciéndole que todo estaba bien. En el camino de regreso a casa de Farah, Tejir fue perseguido por el oficial de policía Mehmet, quien le pidió que bajara del auto. Al principio, Tejir no quería bajar del auto y sostenía un arma en la mano, pero después de unos segundos de reflexión, entregó el arma a Mehmet. Después de tomar el arma, la policía llevó a Tejir a la estación de policía. Esa noche, cuando estaba regresando a su apartamento, vio a un oficial de policía de pie con la cabeza gacha en la puerta. Lo veía muy triste y afligido, muy enojado consigo mismo por no encontrar al asesino del oficial de policía. Después de regresar a su apartamento por un tiempo, Farah escuchó a Gonul llamar a la puerta. Cuando Farah abrió la puerta, Gonul estaba llorando y se aferró a ella. Farah estaba muy sorprendida, pero no olvidó consolar a su vecina y la llevó adentro. Gonul le dijo a Farah que un amigo suyo había muerto, no podía imaginar que alguien pudiera morir a los 25 años. Después de ser consolada por Farah, Gonul se calmó lentamente. Al día siguiente, cuando el oficial de policía Mehmet llegó a la estación de policía, vio que Tejir había sido liberado debido a la falta de pruebas para acusarlo. Mehmet estaba muy enojado y dijo que haría que Tejir confesara todo. Después de luchar internamente, Farah decidió ir a la estación de policía para contar toda la verdad, pero antes de que pudiera declarar, se encontró con Tejir. Asustada, Tejir sospechó que ella había informado a la policía sobre el caso y Farah rápidamente volvió a casa para empacar sus cosas con su hijo y huir. Solo tuvo tiempo de llevar algunos medicamentos esenciales para su hijo, mientras que el niño vestía un traje de astronauta, sosteniendo su nave espacial favorita en la mano y siguió obedientemente a su madre. Cuando las dos madres se fueron, un subordinado de Tejir irrumpió en su casa y, al descubrir que no había nadie en casa, lo llamó de inmediato para informarle. Las dos madres y su hijo atravesaron un bullicioso mercado para reunirse con un hombre al que Farah estaba intentando recuperar el salario que su jefe le debía. Mientras tanto, Tejir estaba hablando con Khan, el hijo mayor y único del jefe de la mafia, quien había matado al joven oficial de policía. Tejir estaba preocupado de que la policía descubriera que él era el asesino. Mientras intentaba tranquilizar a Khan, recibió una llamada telefónica. En la estación de autobuses, Farah y su hijo compraron los boletos de autobús. Su hijo preguntó, ¿por qué estamos aquí?, y ella le mintió diciendo que madre e hijo irían de vacaciones. Mientras consolaba a su hijo, recibió una llamada de Gonul, quien estaba triste y lloró al saber que Farah y su hijo tenían que irse. Farah también estaba triste por tener que despedirse de Gonul. Cuando madre e hijo estaban a punto de subir al autobús, los miembros de una banda de mafia los perseguían y los buscaban por todas partes. Por suerte, madre e hijo lograron escapar sin que nadie lo supiera. Fatigada por todo lo que había pasado en los últimos días, Farah se quedó dormida. Cuando se despertó, descubrió que su bolso estaba abierto y su dinero había sido robado. Rápidamente bajó del autobús y persiguió al ladrón para recuperar su dinero, pero fue empujada y cayó inconsciente en la calle. Kerinsa vio a su madre caer y estaba muy preocupado y asustado. Gritó y corrió hacia ella. Cuando Farah despertó, se encontró en el hospital con su hijo. Mientras estaban a punto de salir del hospital, vio a un hombre siendo llevado de urgencia. Vio que la situación del hombre era muy crítica e intentó explicar los síntomas al personal médico, pero nadie la escuchó. Estaba a punto de irse con su hijo, pero al final decidió volver para ayudar al hombre a tiempo. Afortunadamente, el hombre sobrevivió a la crisis, y Farah no podía creer que el hombre resultara ser Ali Galipakuk, el jefe de la mafia y el jefe de Tehir. Antes de abordar el avión para recibir tratamiento, Ali Galip ordenó a Tehir que buscara a la persona que lo había ayudado, que era Farah. Aquí termina el episodio 1, ¿Qué le deparará el destino a Farah? Haz clic en suscribirte y activa la campana para ver el episodio 2. Adiós y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!